Hola hola, hoy te traigo una receta espectacular y muy saludable, son berenjenas rellenas de carne. Recuerda que como en todos mis vídeos al final podrás encontrar los ingredientes y las cantidades que utilizaremos para esta receta. Iniciaremos retirando el pedúnculo de las berenjenas y las partimos por la mitad a lo largo. Las ponemos sobre la bandeja del horno y les hacemos cortes a lo largo y ancho con el cuchillo sin llegar a la parte de la piel. Ahora vamos a regarlas con un chorrito de aceite de oliva. Precalentamos el horno a 180 grados calor arriba y abajo por 10 minutos. Pasado este tiempo metemos las berenjenas y las dejamos 20 minutos manteniendo los 180 grados. Pasados los 20 minutos las berenjenas deben estar blanditas, así que las retiramos del horno, las dejamos reposar y con ayuda de una cuchara retiramos la pulpa dejando la cáscara intacta. Esta pulpa la dejaremos reservada. Aparte, en una sartén calentamos un chorrito de aceite de oliva y adicionamos media cebolla cabezona picada. Medio pimentón o pimiento rojo picado. Y un diente de ajo picado. Removemos y dejamos freír por 10 minutos removiendo frecuentemente. Pasados los 10 minutos añadimos un tomate picado. Y un kilo de carne molida o carne picada. Revolvemos bien y adicionamos una cucharada de sal o sal al gusto. Para condimentar puedes añadir una pizca de comino, una pizca de tomillo, una pizca de orégano, una pizca de pimienta. O puedes condimentar a tu gusto. Vamos a adicionar también media cucharadita de color o azafrán. Aquí añadimos la pulpa de la berenjena que teníamos reservada. Revolvemos bien y dejamos cocinar por media hora todos estos ingredientes a fuego medio. Pasados los 30 minutos de cocción del relleno, lo ponemos dentro de las cáscaras de berenjena. Y sobre el relleno añadimos salsa bechamel. Pon la cantidad que prefieras. Hay quienes prefieren comprar la salsa bechamel. Yo en lo personal prefiero la casera. Si tú también prefieres la casera, aquí arriba te dejo la receta donde te enseño a preparar la salsa bechamel de una manera muy fácil y sin grumos. Sobre la salsa bechamel vamos a poner queso para gratinar en la cantidad que deseemos. En casa hay alguien a quien no le gusta el queso, así que dejaré algunas sin queso. Y vamos a llevarlas al horno en modo grill a 200 grados por 15 minutos. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció esta receta. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más recetas. Nos vemos en un próximo video. Esto fue Cómo lo hago.